Vamos ahora sí a meternos en la liguilla final del campeonato, el cuadro de la Plaza del Teatro del Deportivo Quito visitaba al cuadro de Barcelona, más de 35 mil personas en el estadio Banco Pichincha y un encuentro que claro, pretendía ser un desempate después de lo que había ocurrido la semana anterior en el Olímpico Atahualpa. El Deportivo Quito fue a plantearse en la mitad del terreno de juego, pero siempre pensando en el arco de enfrente y aquí Walter Calderón tras una mala salida de Pablo Santillo por poco marca la primera anotación está habilitado Jorge Guagua, claro venía retrocediendo, no queda bien parado sin embargo, Walter Mamita Calderón no le puede pegar bien a la pelota después de un primer balón en profundidad para Cristian Ara, ganaba Giovanni Barra este cabezazo espectacular de David Tiroz, que estrellaba en el horizontal, era la más clara de Barcelona a quien le costaba generar situaciones de peligro, aquí parecía recibir un poquitito adelantado Pablo Palacios después se queda sin ángulo, incómodo y no puede rematar el tiro libre ahora era de Luis Fernando Saritama, la pelota se desvía el arquero Pablo Santillo volaba al otro lado, sin embargo Balón se fue afuera otra vez David Tiroz, la pelota que la desvía, da la sensación que es Lucho Checa finalmente tratando de sacarla y Giovanni Barra que reacciona justito otro tiro de esquina desde la derecha, Giovanni Barra es el que la saca el remate se va muy arriba, no le pegó bien Oscar Bagui, como decimos le costaba al Barcelona hasta que Carlos Hidalgo se pone esta pelota de gol, gana el balón Cristian Ara justo logra adelantarla y claro, en ese justo es cuando llega tarde José Luis Cortés y directamente lo embiste, con la pierna, con el brazo, es penal no había nada que discutir, algún reclamo, miren como hace el brazo incluso José Luis no solo con la pierna, a lo mejor si solo era la pierna y quitaba el brazo quién sabe, pero es penal, sancionado por Carlos Vera de muy correcto arbitraje realmente pitó muy bien el partido de ayer y David Tiroz le pega fuerte, miren lo que ocurre la pelota pega en el vertical, si había salido un par de metros Giovanni Barra tal vez eso le traicionó porque el balón se va para adelante y golpea su espalda pero es un balón que tampoco se puede calcular uno por otro lado dice que así salido Giovanni Barra y la pelota golpeada en el vertical, si es que esta volvía a la cancha hasta se podía hacer repetir el tiro penal en el segundo tiempo, solo los primeros minutos fueron de Barcelona con este remate de David Tiroz después todo fue del deportivo Quito con un Mauricio Donoso manejando los hilos de su equipo aquí hay un error en cambio de línea porque aparecía bien habilitado preciado, sin embargo su remate se fue afuera pero el Quito llegaba una y otra vez, miren este remate a colocar de Mauricio Donoso y la mejor salvada todavía de Pablo Santillo volando bien a la esquina, bien arriba además le tiene que manotear a la pelota porque si solo la tocaba no alcanzaba, otra vez aquí es donde se va a ver como vuela a la esquina esquina Pablo Santillo que empezaba a ser figura del cuadro del Barcelona pero si, el deportivo Quito ya se había adueñado del balón se acercaba una y otra vez estaba al caer el gol del empate aquí por ejemplo Oscar Bagui logra salvar en extremis incluso se lesiona cuando llegaba Walter Calderón para empujarla miren, se la saca pero ahí de la cabeza a Oscar Bagui y se lesiona, se acalambra volvía a llegar, aquí Oscar Bagui se va a poner un poco nervioso la saca apurado, la tira fuera, ya no estaba bien el lateral izquierdo y se cobra el tiro de esquina, Luis Fernando Saritama la figura del deportivo Quito le aparece Mamitra Calderón, los delanteros tienen que aparecer solo para eso, para empujarlo un cabezazo perfecto al otro lado festejaba el equipo de la plaza del teatro aunque no se conformaba, todavía buscó algo más el partido estaba uno a uno además le quedaban pocos minutos, era difícil reaccionar para un Barcelona que en general se dedicó a defenderse sin embargo, Marcelo Delgado tuvo en esta la posibilidad de tirar el centro viene la pelota otra vez de Fernando Hidalgo que claro ya sin piernas, no puede elevarse bien no puede tirar un centro correcto una más, este es Mike Rodríguez el que vuelve a tirar un centro en el último minuto pero ya solo a lo que saldría Joan Ibarra se quedó con la pelota Liga